Marcelo López Mesa, asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Un placer, un saludo a vos y a tu audiencia. Es un placer estar aquí en Pinamar. Ha sorprendido a propios extraños esta gran convocatoria en este congreso muy pero muy importante, no solamente para Pinamar, sino para toda la región, la quinta sección electoral, que tiene muy buenas novedades a través de la firma de un convenio sumamente importante. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Yo la verdad que no me he sorprendido porque yo esperaba una convocatoria así. Hemos hecho un gran esfuerzo en la asesoría general de gobierno para traer importantísimos juristas de aquí y del exterior. Y la verdad que pensábamos que la propuesta iba a tener acogida. Y así ha sido. Y en cuanto a la firma del convenio, hoy firmamos con el intendente un convenio por el cual la primera delegación que la asesoría general de gobierno pone en el interior de la provincia va a estar aquí en Pinamar. Aquí en Pinamar. ¿Eso significa? Eso significa que es una delegación regional con sede en Pinamar pero con alcance a toda la quinta sección electoral. Y la idea es poner un delegado del asesor general acá en Pinamar para que de a poco vaya adquiriendo cada vez más autonomía y nos vaya, digamos, quitando trabajo a los otros y pudiendo hacerlo él mismo. Es una suerte de comenzar a ver o que se cristalice el tema de la regionalización tan hablada y que poco se ha hecho en los últimos años. Comienza a tener forma a través, obviamente, de la asesoría general de cada localidad. Así es. Inicialmente vamos a poner un delegado por cada sección electoral. Hemos decididamente elegido que no sean las ciudades cabecera. Hemos decidido que no sean ni Mar del Plata, ni Bahía Blanca, ni Junín, digamos, ninguna ciudad de las más importantes, ni Mercedes, ninguna ciudad de las más importantes de la provincia. Y para nosotros sí. Bueno, yo tengo la suerte que yo soy de Coronel Dorrego, de la sexta sección, y realmente uno conoce el interior de la provincia. Consecuentemente yo trato de hacerle llegar al interior de la provincia lo que me parece que más necesita. Y asesoramiento jurídico de calidad en el lugar me parece que es un importante aporte. Cuéntanos un poquito de qué forma va a ser elegido o designado este asesor aquí en Pinamarca. Vamos a abrir una convocatoria a las personas interesadas. Van a presentar su currículum. Vamos a seleccionar de esos currículum 4 o 5 que sean los más interesantes. Y ahí vamos a tener una entrevista en conjunto con el intendente, algunos colaboradores de él y algunos colaboradores míos, con las personas designadas. Y tratar de ver en esa entrevista el perfil, porque no solamente será cuestión de qué sabe, sino fundamentalmente qué perfil tiene, si es una persona proactiva, si es una persona que tiene interés en perfeccionarse. Entonces de acuerdo a todo eso vamos a elegir una o dos y finalmente vamos a hacer algunas preguntas técnicas como para ver... ¿El presupuesto para este importante puesto del jurista va a salir de los fondos municipales? No, no, no. ¿De la quinta sección? No, no, no. La municipalidad y la sección nos van a poner un peso. Los costos, digamos, del sueldo y de los aportes y la obra social de la persona los va a cubrir la Asesoría General de Gobierno con presupuesto propio. Es más, presupuesto que ya está previsto y, digamos, puesto un costado. O sea, no hay que pedir nada a nadie. ¿Esto servirá también de capacitación para empleados municipales, me imagino yo? Bueno, otra medida que es, digamos, complementaria de esta, que es la segunda descentralización que vamos a hacer, que es sacar la escuela de capacitación que nosotros tenemos que depende de la asesoría, que es la EDABA, Escuela de Abogacía de Buenos Aires, es sacarla de su enclave exclusivo en La Plata para llevarla al interior de la provincia. Eso ya ha comenzado. No es que lo vamos a hacer, ya lo hemos empezado a hacer. Estamos desarrollando congresos, por ejemplo, y seminarios en Chivilcoy, en Tres Arroyos. Hemos hecho alguna cosa en Adolfo Alsina, en General Viamonte, en Lanús. O sea, ya hemos andado por la provincia. Claro. Y vamos a andar cada vez más. Seguramente traeremos alguna propuesta acá, también a Pinamar. El empleado municipal, no solamente de Pinamar, sino de toda la provincia de Buenos Aires, necesita esa capacitación y ponerse a la altura de las circunstancias. Sin duda, porque cada vez es más compleja la realidad y para abordarla se necesita más herramientas. Sobre todo en lugares como estos, Mesa, en los cuales en los últimos años ha crecido exponencialmente la cantidad de habitantes y también las realidades. Pinamar está en medio de una renovación de frente marítimo y que ha tenido que recurrir al tema jurídico con los concesionarios de una forma bastante delicada y, bueno, viene la segunda etapa ahora. Sin duda. Y aparte de otra cosa, hay un cambio normativo en este momento en el país y en la provincia que es muy grande. Consecuentemente no está todavía tan al alcance de todos el derecho como lo estaba antes, que hacía 130 y pico, 140 años que regía el mismo Código Civil. El nuevo Código Civil y Comercial todavía no está encarnado. Consecuentemente nosotros que somos especialistas en esas materias podemos tratar de apoyar y hacer una contribución para que se vea mucho mejor cómo impacta ese código en las realidades de los municipios. Tanta realidad y tanta diversidad de temas que tiene que dirimir un asesor letrado, ¿no? El tema de las viviendas, de los loteos sociales y tantas cuestiones. Nosotros hemos apostado en la Asesoría General de Gobierno a la especialización. Yo dirijo, me aprecio de decirlo, el mejor equipo de profesionales del derecho que tiene la provincia de Buenos Aires, sin ninguna duda. Tengo 270 abogados y en total 350 con empleados administrativos, maestranza, choferes, todos 350. Pero 270 abogados. Los cuales, la mayoría de ellos son especialistas. O sea, la mayoría de ellos conocen mucho de muy poco. Y para integrar todos esos saberes particulares estoy yo y los funcionarios que yo he nombrado políticos que justamente son los que tenemos el último golpe de vista y la última decisión sobre aspectos donde hay varias cuestiones que se complementan o que interactúan. La gobernadora, imagino yo, que le ha dicho vaya a mesa, arme este Congreso. Es bien visto. Bueno, sabemos que a través del Intendente Martín Yesa muchas cuestiones se están manejando políticamente con este Congreso y otras que ha habido el año pasado aquí en Pinamar. Así es. La señora gobernadora nos ha dado una instrucción cuando yo recién asumí, que es la de verificar el cumplimiento de los requisitos de los actos administrativos, pero sin entorpecer ni enlentecer. Y en segundo lugar, de llevar al interior toda la capacidad que nosotros tenemos para hacer crecer al interior. No hay vacío legal, pero sí falta de capacitación y este tipo de cuestiones viene realmente muy bien para resolver temas no solamente de Pinamar. Esta cuestión de que este asesor va a estar aquí en Pinamar para atender otras cuestiones de la quinta sección hace, bueno, como decimos al comienzo, una suerte de comenzar a andar el camino difícil que será de la regionalización, pero también de empaparse de cuestiones que hasta el momento no surgían. El frente marítimo, la conexión de antenas, de telefonía celular, el tema de los bloqueos sociales, tantas cosas. Las nuevas regulaciones del Código Civil y Comercial sobre, por ejemplo, la propiedad, los límites a la propiedad, los derechos del propietario, la forma de adquirir la propiedad, de perderla, los títulos de crédito, las obligaciones, todo eso es muy novedoso. Y la nueva normativa provincial de contrataciones administrativas, de emergencias, o sea, hay mucha normativa para absorber. Nosotros por nuestra tarea conocemos, digamos, el fondo de la cuestión, porque nos llegan, usted sabe que por la asesoría, anualmente pasan entre 60 y 70 mil expedientes. Consecuentemente nosotros estamos sometidos a un bombardeo, a lo que se suman las cuestiones municipales que plantean los intendentes o los consejos deliberantes como preguntas. No es un tema que aparece una vez cada tanto, es un bombardeo de requerimientos todo el tiempo. Por eso digo, nosotros tenemos, yo me aprecio a tener el mejor equipo de profesionales, porque justamente están probados bajo fuego. No es declamativo esto. Nosotros todos los días tenemos que sacar X cantidad de dictámenes, por ejemplo, por mes estamos sacando al menos 4.500, 5.000 dictámenes, al menos. Y una interacción con los consejos deliberantes de cada localidad importante también. Así es, así es, realmente. Temas políticos realmente importantes. Este congreso que va a estar nutrido también de charlas, debates y bueno, contestar las preguntas de los asistentes, que creo yo, por lo que comentaba recién, son y muchos en este inicio. Sí, por ejemplo, hemos tenido algunos talleres porque tenemos conferencias magistrales que son los profesores extranjeros, algunos profesores argentinos de mucha importancia, que esas son plenarias en el salón grande. Después tenemos talleres que funcionan en la mañana, tres por vez, en diferentes salones. En algunos salones hay gente mirando desde los pasillos, porque no alcanzó a entrar. ¿Qué ha tenido una convocatoria importante? Porque vino gente de distintos lugares del país. Usted calcule que fuera de los integrantes de la asesoría, que son muchos los que vinieron, hay 300 inscriptos de fuera de la asesoría. Lo cual antes no se hacía porque no se permitía que venga gente de fuera de la asesoría. Yo he abierto las puertas porque me parece que no podemos tener esta capacidad y esta experiencia y pretenderla para nosotros solos. ¿Sabe qué me está diciendo esto? Y recuerdo el requerimiento, la preocupación de muchos otros intendentes, seguramente el de Martín Yesa también, dígale a la gobernadora que le dé una manito para hacer una sala de convenciones que mucho la necesitamos por acá. Sería genial. Por favor. Y podríamos hacer un congreso grande la próxima vez como se inaugure. Y van a entrar todos. Y seguramente su excelencia, que es una persona muy receptiva, la señora gobernadora, seguramente va a comprender si le piden y le plantean la necesidad de un centro de convenciones. Ha sido visitante de aquí a Pinamar, ha estado el pasado verano visitando introspectivamente el Cuerpo Bomberos Voluntarios, también tratando de colaborar con, bueno, un incendio histórico que tuvimos el pasado 12 de diciembre aquí en Pinamar y se predispuso de una forma realmente... Y obviamente todo lo que nosotros hacemos, toda esta política novedosa que estamos instrumentando, la podemos hacer por el apoyo político de la señora gobernadora y del ministro de Gobierno, doctor De La Torre. López Mesa, muchas gracias y bienvenido aquí a Pinamar. Ha sido un placer. Gracias. Una pausa chiquita, ya venimos con más.